Voy a dormir, negrito, ¿con quién soñaré? Negrito, tú me mueras, y si hay una cheta, salme a pasar. Negrito, es ese sueño que me vuelve loco, es ese sueño que me vuelve loco, es ese sueño que me va a dormir. Y uno, mi chico, me des de Uruguay, con sus tambores te van a tocar. Y otro, mi chico, me des de Uruguay, con sus tambores te van a tocar. Y uno, mi chico, me des de Uruguay, con sus tambores te van a tocar. ¡Gracias!